La Guardia Civil, en el marco de la Operación Fruta, ha desmantelado una organización criminal asentada en la vega del Guadalquivir, dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecer la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación se inició a principios de 2020. Los investigadores pudieron detectar en la localidad sevillana de Brenes la actividad de una organización dirigida por un ciudadano de nacionalidad rumana que captaba a inmigrantes en sus países de origen para trasladarlos a territorio nacional asegurándoles un trabajo en explotaciones agrícolas. Una vez en nuestro país, las víctimas entregaban su documentación y eran alojadas en domicilios en condiciones infrahumanas donde eran sometidos a un estricto control, siendo forzadas a trabajar largas jornadas por las que no cobraban o cobraban míseros sueldos, que apenas servían para cubrir la propia manutención. Además, la organización obtenía importantes beneficios gracias a las rentas que se veían obligadas a pagar dichas personas por su alojamiento en pisos de la organización. Asimismo, la organización empleaba las identidades que obtenía de las víctimas para crear sociedades sin conocimiento de ellas, a través de las que canalizaban los beneficios obtenidos que ascendían hasta 30.000 euros al mes. También contaban con una asesoría local que les facilitaba los trámites, falsificando la documentación con la que justificaban los movimientos de dinero desde las cuentas bancarias. Cabe destacar que la red tenía carácter internacional ya que contaba con abundante infraestructura en terceros países, en los que invertiría gran parte de las ganancias.